¿Qué tal amigos? Yo soy Daniel Velasco, como siempre es un gusto estar con ustedes, saludarlos, y pues seguimos aquí con ustedes en esta serie de videos de treinta y dos equipos en treinta y dos días, en treinta y dos días, es momento de hablar de las águilas de Filadelfia, los Eagles, los actuales campeones de la conferencia nacional y subcampeones del Super Bowl, un equipo que pues lo tuvo prácticamente todo, estuvo a unos instantes, a unos cuantos segundos de poder alzarse con ese trofeo Vince Lombardi, sin embargo la magia por parte de Patrick Mahomes y por supuesto el equipo de Kansas City le negaron esa posibilidad y se quedaron con las ganas de sumar otro título de Super Bowl, que de entrada pues terminaron con el mejor registro de la conferencia nacional, con una marca de catorce ganados por solamente tres perdidos, tuvieron un registro más que espectacular y bueno, eso les abrió la posibilidad a que siguieran su camino totalmente hasta el Super Bowl y pues bueno, ahora ya de cara a la próxima a la próxima temporada, que perdieron, que ganaron, de entrada el equipo de los de los Eagles pierde a Jevon Hargret que se va a los Niners, al safety Chauncey Gardner Johnson que se va a los Lions, pierden a Zach Pascal que se fue a los Cardinals, DJ Edwards que firmó con el equipo de los Bears, si bien tuvieron algunas de estas pérdidas significativas en la agencia libre, también lograron firmar a varios de los que ellos tenían como posibles agentes libres y adicional a eso se hicieron también con los servicios de jugadores como Terrell Edmonds, este safety que llega procedente de los Steelers, también a DeAndre Swift que llega procedente de los Lions a través de un trade que hicieron con el equipo de Detroit, llega Marcus Mariota, llega Zach Cunningham, en fin el equipo de las de las Águilas de Filadelfia está perfectamente bien armado, perfectamente bien balanceado y por si esto fuera poco, las principales adiciones que tuvo el conjunto de Filadelfia pues no se dieron necesariamente en la agencia libre sino en el draft donde en primera ronda seleccionaron al tackle defensivo Jalen Carter, procedente de la Universidad de Georgia, seguido también en la misma primera ronda en la posición número 30 a Nolan Smith, este edge también de la Universidad de Georgia, en la tercera ronda seleccionaron al tackle ofensivo Tyler Steen de la Universidad de Alabama y también en la tercera ronda Sidney Brown Safety de la Universidad de Illinois, al final de cuentas los principales nombres que llaman la atención en estas selecciones corresponden al lado defensivo y muy específicamente a las selecciones altas que hicieron de los chicos procedentes de los Bulldogs, porque hay que recordar que también el año pasado Filadelfia seleccionó a varios jugadores que salieron campeones con la Universidad de Georgia y poco a poco esta defensiva de los Eagles parece convertirse en la defensiva de los Bulldogs al grado de que pues ya algunos empiezan a decir que si son los Eagles de Georgia o son los Bulldogs de Filadelfia, pero bueno, más allá de este chiste local que se está haciendo en torno al equipo de Filadelfia, es un equipo sumamente completo tanto del lado ofensivo como del lado defensivo y que por lo mismo las posibilidades que tienen para repetir una temporada como la que tuvieron el año pasado pues es grande. Si repasamos un poquito el calendario de juego del conjunto de las Águilas de Filadelfia, encontramos que en la primera semana van de visita a Nueva Inglaterra, después reciben en la semana 2 al conjunto de los vikingos de Minnesota, viajan a Tampa Bay en la semana 3, reciben a los Commanders en la semana 4, viajan a Los Ángeles para visitar a los Rams, después visitan a los Jets y reciben a Miami en la semana 7, visitan a los Commanders en la semana 8 y reciben a los Cowboys en la semana 9 para que finalmente en la semana 10 tengan su semana de descanso, su semana de baile, pero después de ahí viene una serie de partidos que es verdaderamente eléctrica, porque en la semana 11 se estarán enfrentando a los actuales campeones, los Kansas City Chiefs, en lo que será la reedición del pasado Super Bowl, después reciben a los Bills de Buffalo, reciben a los Niners, visitan a los Cowboys, visitan al equipo de los Seahawks, reciben a los Giants, reciben a los Cardinals, y terminan la temporada visitando a los Giants de Nueva York, así que será un cierre muy muy bravo para el equipo de Filadelfia, pero ya lo decíamos, con lo completo que es este equipo, bien coachado por el entrenador Nick Sirianni, definitivamente vuelven a partir como los máximos favoritos para estar presentes en tanto en el Super Bowl, como pues bueno, evidentemente en el en el juego de campeonato de la conferencia nacional, es cierto que también la brecha dentro de su división se esté compactando sobre todo con el equipo de los Cowboys, pero a pesar de todo ello tienen todavía esa esa pequeña ventaja, dicen por ahí que con el campeón hasta que muera, y en este caso los campeones divisionales y de la conferencia nacional, pues son lo las aires de Filadelfia, así que pues tendrán la responsabilidad de refrendar ese ese título y tomar revancha para buscar un título de Super Bowl para esta un nuevo título de Super Bowl para esta franquicia, pero bueno amigos sin duda alguna será una temporada que estará esperando con muchas ansias por parte de toda la afición de Filadelfia, hasta aquí vamos a dejar el análisis el día de hoy, pero no sin antes recordarles que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales las cuales están apareciendo aquí en la parte inferior de la pantalla, por supuesto también recuerden que a lo largo de la temporada estaremos teniendo diverso contenido con los con los programas, con la transmisión por supuesto de los partidos que estaremos comentando por la noche, así como también las videocolumnas de nuestros compañeros, distintos equipos y pues obviamente amigos estén muy muy al pendiente de todo lo que tendremos ya durante la temporada regular, toda la información como siempre muy completa para todos ustedes y recuerden darle también clic a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones ahí de lo que subimos constantemente y por supuesto suscribirse a nuestros canales, por lo pronto amigos cuídense mucho, yo soy Daniel Velasco y nos vemos la próxima.